¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me la va a reponer porque el karma a mí me llega pero instantáneo ¡Boluda! ¡No te lo digo yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me aman! ¡Me aman! ¡El chupongo! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que me preocupa es que Somos uno menos y todavía Quedan dos generadores Todavía, para con este usé el de ese, ¿no? Sí Va a ir para ahí directo, creo ¿O no? ¿Me está buscando? ¿En serio? Oye, tú China, gracias La china cochina A ver, ¿dónde había? Acá, yo sabía No te choques Con tantas cosas Tengo que cambiar el mouse, ¿eh? ¿Dónde está? Dale, pero... A la esquina ¡Castigado! Ay, no me lo traigas acá China ¿O no está con la china? Para No, está conmigo Ay Buah De los pedazos Ay, no sé, ¿qué? Ah, bueno, Maxi No tenés ni un cual De ese motor ahí Al toque Llegué, no llegué No llegué a cegar ¡Lol! ¡Ah, ya repararon uno! ¡Ah, claro! Porque está el bug ¿Quién es el que está ahí? Claro, que está bugueado Uy, miradme Como hace mi mouse Le va a sacar la Bendy Se está buscando, creo Rompe el pallet Dios, está china ¡Dale, china! ¡Olé! ¡Opa! ¿El de Main? ¿El de Main? ¡Oh, a Snake! Lo encontré a... Creo que va por ahí el killer Yo le estoy a punto de popear Lo trae la china Sí, lo trae la china Vos corre Ya le popeo Ay, dale Ahí está Yo voy por la china ahora Casi Pero no Estaba para hacer un save linterna Pero no tenía ángulo Como siempre Como siempre No tengo ángulo Como siempre Y me pasa siempre Ahora mismo Toda la bronca Estoy en la puerta del shack Que la tengo en 99 Si no tiene noed Ya me muero Ok Está conmigo igual La linterna se usa de noche No A mí me gusta Alumbrar Alumbrar Está cerrado Alumbrar Cuando deje la medicación Voy a volver a la normalidad Maybe O maybe no Ay, Dios Qué malo Qué, por Dios ¿Por qué haces eso? Andá para ahí, eh Abrile nomás Abrile y andate No, china No, china Que se vayan nomás Quería ir a linternear A mí me voy a hacer Me doy la panza A la china Que no tenga guardián, eh Yo diría que te vayas Pero bueno, no sé No, no tiene No tiene Va para ahí Bueno Los va a echar Se chocó para el Para el traste ¿Por qué se quiere chocar Tantas veces? Eh, no tendrá helado ¿No? Puede ser El rosita Sí, porque eso Pum, pum, pum A los cienfuegos Diga chau Acá Insta Sí, porque es raro ¿Para qué se va a querer Chocar tantas veces Si no? No, no lo tenía Mira Ah, nomás porque Le dolería la cabeza Entonces Espérate Bueno, bueno Ah Te oigo Te oigo El buen lurquito Ah, mirá, mirá Lo sacás de la cuedita Cuando hablas algo, eh No, pero cien Como se compró la tapita Ya no hace esto Ahora Baja la tapita Esta tapita Pero yo tengo un botón En el stream deck Más cómodo Desaparezco Easy peasy Tiene ruina el killer, eh Un doctorino, es No, ¿qué dices? ¿Vitazo? Eh Tiene otra cosa, eh Acá ¿Cómo van esas tuneleadas? Bien, bien Bien A ver O sea, Ferly Ya sabía No No Va por va Ya lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Que me voy a morir Por sacar Por tocar cosas Que no tengo que tocar Van igual Mejor ahora Tiene babosa No me era container Me cae a poco Me cae a poco No te caigas Gina No te caigas Ahora Por favor Nada, nada La sé La sé No sé Nice Ay Qué lindo Bueno Ya el del Shack No te lo tiro Me pedo Habrá que seguir Con la reparedita Opa Buenas Me va a cambiar Me va a cambiar Yo puedo sentirlo Muy en el fondo mío Que me va a cambiar No, perdón Este de esta Te está pasando de viva Ahí está Te está pasando de viva Ay, Jack Intenta espaldearme Ahí está Hay otro Calentito Se espera a los 360 Ay, bueno Bastante, bastante O sea Galleta No Dice que Dice Galleta Que tu voz No sé si la leíste O no Que tu voz La despertó Fede Que es como Una gallina ¿Qué dice? Un gallo Que despierta A ver Creo que sí Te va a pegar La cambiadinha Sí No me quiere No le caí bien A ver si podemos hacer Yo no tengo borro Yo sí tengo Opa Ahí te saca La claudel ¿Con tiempo? Sí Ok Nice Anda para allá ¿Habéis puesto una bendy? No Yo tengo bendy Pero no encontré Un tótem A ver Si encuentro una Así Tu Tío La claudel Tu Tó Vamos a reparar Oh Mirá que está Bien Tiene doncella Ya no tiene Los perks No es de eso Sí Sí Pero no creo que me quiera levantar Igual No se tienta Llego al palet ¿Está en el sótano? No Que no está en el sótano Ahora no me va a levantar Porque estoy en un palet Está la culota acá al lado Pero la ¿Vio? No la vio Le hace espaldiña Mira, mira, mira Estoy por la mitad Ok Lo que pasa es que está la culota acá Mira No, este doctor no A ver Voy a ver si me cubro Y si te puedo salvar Ya estoy Ay, clodet ¿Qué estás haciendo? Habría que dejarlo Lo que siempre intentamos Dejarlo de un lado El killer Yo no sé cómo hacer eso Si querés ¿Vas con linterna, Maxi? Sí, sí, sí Sería que él te venga persiguiendo Y yo Que vos Por ejemplo Yo me pongo acá de este lado Por fuera Entonces vos Atravesás el jack Y le tirás el palet Y yo quedo al lado afuera Lo hacemos Lo hacemos Mira, lo hacemos Te curo Te curo Te curo Salí teclado Ahí el Bueno Casi Pero está bien Porque no tiraste el Está bien, está bien No se lo quería tirar El palet Está con la Claudetis Sí, no sé qué hace En realidad el killer Porque no le corta el loop A Claudet O sea Le hacía espalda Y no llegaba a dar una vuelta En el jack No entendí nada Ay, no llegué Llegó a tirar al palet El jack, ¿no? Decime que no No, no, no Acá es donde estuve Tira el power Lo tiene corto, ¿eh? Al power Está bastante cerca Y no me agarró Bueno, a ver Hay que reparar Ah, se vuelve Al gancho ¿Vamos los tres? Ah, bien, bien, bien Lo último vamos nosotros A Gina Eh ¿Vos tenés Borrow? Yo sí ¿Lo distraigo acá? A ver ¿Qué hizo? Te pedo el aire A ver Estás acá ¿Quieres que te cure rápido? Ay, me tengo que tirar El palet del jack, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, Dios Me estoy comprando El facecam Me gusta Tiene una enchina salvaja Ay, se la come toda Va a ser una facecampeada grupal Si nos puede llevar Los cuatro al sota No sabe que no Hace la fiesta El doc Ay, mirá, mirá Me estaba buscando a mí La claveta está re loca La claveta es Creo que te odia, Gina Sí Me tiene un poco de Amor Ay, nos olvidamos De los totems Ay, aprendiste A electrocutar, bebé Me muero Facecampe Ven a mí Me voy a morir Golpe protection ¡Españame esta! Esta noche hago el testamento Creo que se distrajo un poco Sí Voy a sacar la locura A ver ¿Se se olvida de mí? Le pegamos una Una cegadinha Con la claveta Noed Noed por cuatro Las cuatro perks Un poquito de bronca Y resentimiento En ese doctor ¿Te parece? ¿Está loco, papá? No, no puede tener Noed, ¿eh? No, tiene Tierra Tierra Y la ruina Y la ruina Bueno, pero ya Ya viene incorporado Mentalmente, ¿entendés? Ah, bueno ¿Cuál es la cuarta? Tierra, ruina Doncella Bambuso Ah, bambuso Sí Tengo un motor El 99 Ok Voy a sacar La clodete Pa, 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 pa Se suicidó ¡Qué crack! ¡Qué crack! Ahora sí le puedes Lo termino Oye, sí Adrenaline Adrenaline Da, da, da Tremendo ¿Te dejó, creo? Sí O viene mi puerta Eh, ¿dónde hay puerta? Yo estoy abriendo la otra ¿Cuál? Por el shack A la derecha del shack Algo mío Uh-huh Dego me a 3-7 Guapa Ahora no Tiene ahí Lo malo es que estoy en el shack Y no pasa Pero ahí encima en el shack No había No dejé palet Ah, la otra del shack No está Uh-huh Ok Ahí sí me bajó Cuidadiño, eh Ay Me arrepio A no cagarla ahora Sí, sí Uy, ah, creo que voy a abrir la otra No me sigue, no me sigue Esa la empecé Va para ahí igual A ver, no Se volvió, se volvió Es el primero, sigue tranquilo Bueno Puerta a las 2, 99 Sí Está literalmente enfrente mío Mirándome con Una cara Con amor El doctor amor El doctor amor ¿Para qué abro la puerta Si me parás No te acerques todavía Oh, bueno Te saco, te saco Dale Tengo tiempo prestado Cortiña Ya está hecho Te curo Ay, no te curo Sí, sí te curo Igual tenía el chongo Te vas, ¿no? Sí, no Sí, estoy en la otra Listo Se fue la Bendy Bueno Lule, es tu momento Galleta y el que quieras salir en YouTube Hola YouTube En el chat ¿Por qué te hace va de cajón? Olvidate Olvidate Partida súper divertida O sea Hola YouTube Y me saluda el bot El bot Bueno, pero yo lo tengo Baneado Entre comillas Al bot Para que no salga En el chat En el overlay Ah, nice Me voy a poner así Mira también Para que salga en YouTube Que se vean las Las puntuaciones ¿Eh? A ver Para estar buleando Con el killer Toda la partida Nada mal 21.500 Ahí está Bueno Está bueno Messi Me reci ¿Qué dice? Yo no sé cuántas puntas saqué Pero me la pasé reparando 27.000 Y el doctor Bueno Ojo El doctor 25k Se hizo con la jodita Tanta persecución Y eso Estuvo bueno La verdad Estuvo muy divertido Y pone Mirá, mirá Mirá Tiene el mismo nombre Que uno Del Twitch ¿Será? Oh Eras vos Estabas on fire Qué partida divertida No